Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay una disminución de asistencia en la educación básica. Ante la problemática, señala que tiene una hipótesis misma que revelará a más tardar el próximo fin de semana. Sin embargo, adelantó que puede ser causa del miedo que sigue presente por la pandemia del COVID-19. Por otra parte, subrayó que la matrícula de estudiantes en los niveles medio y superior se han elevado, algo que aplaudió ya que en años anteriores el rezago era evidente. Actualmente, el mandatario mexicano realizó una campaña especial para disminuir la deserción escolar, misma que consiste en hacer visitas domiciliarias. Cabe recordar que al menos 24 millones de niños y niñas de la educación básica ingresaron a clases presenciales el pasado lunes 29 de agosto. Las medidas, usar cubrebocas en espacio cerrado, lavado frecuente de manos y desde luego mantener la sana distancia. Hasta el momento no se ha presentado casos de COVID.